¿Cómo están? Bienvenidos a la TN Central del Hospital de Niños, ya vamos terminando el año, voy a ser este último Ateneo. Todos los que están en el Zoom también les damos la bienvenida, gracias por estar de otro lado participando. Bueno, hoy nos trae la TN a la doctora Constanza de Bernardi, ella es jefa de residentes de la especialidad POMAS y CARDENOLOGÍA, y el doctor Casinelli también está presente para hacerle un comentario. Es un caso muy pediatrico, entonces no es una especialidad que tiene mucho, tiene mucha clínica, la verdad que es una especialidad súper completa, pero hay algunos pacientes que tienen mucho más que ver con la pediatría que con los pacientes, es una de esas cosas, así que bueno, estemos atentos, hay mucho para ir pensando, estén atentos a las preguntas y las dejo con constancia. Vale, buen día, muchas gracias por la presentación. Así que arrancamos ahora con el Ateneo Central. Seguimos titular, Rayando el sol, desesperación, para los que no conocen, es parte de una canción de Maná. Nuestro paciente fue un caso del 2013, un paciente de sexo masculino, que consulta por primera vez al hospital el 29 de agosto de 2013, y a nuestro servicio hacen la consulta el 3 de septiembre de ese mismo año. En la consulta tenía un año y tres meses, y el motivo de consulta del hospital fue convulsión. Es un paciente que fue el tercer hijo de un matrimonio nocosanguino, sin antecedentes en la familia de relevancia, con una talla medio parental, que nos gusta mucho a los heteroginólogos, entre el percentil de los 50 y 75, o sea, normal para la consulta. Como antecedentes personales, fue un producto de un envaso controlado, nacido a término, con un peso adecuado. La pesquisa neonatal no teníamos el informe porque la madre no lo retiró. Recibió lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad. Actualmente se alimentaba con pecho materno libre de manda y una dieta general. Y a destacar, en el desarrollo neuromadurativo, según preferencias, tenía un hospital autónico a los seis meses, una cesta de dosis, una cesta de dosis, una cesta de dosis, una cesta de dosis y una cesta de dosis, y actualmente tenía una bípedestación con un año y tres meses con apoyo. Un control pediátrico irregular, el último control abierto en tres meses de edad, no había recibido suplementos vitamílicos y provenía de un mal medio social. Como antecedentes de la enfermedad actual, 48 horas previo a la internación, pero a una internación previa que había tenido, había presentado tres, cuatro episodios de traumatismo en separo ucraniano sin prioridad de conciencia, por caída desde la cama y desde el sofá, aproximadamente 50 centímetros de altura. El 26 de agosto presentó dos episodios de movimientos tónico-clónicos generalizados que habían durado entre dos y tres minutos a febrero. Ese mismo día deciden consultar en otra institución cercana al domicilio, donde la guardia vuelve a repetir episodios convulsivos, y entonces deciden prenderlo con diferinidad antoína y le hacen estudios durante la internación, le hacen una glucemia de 117 miligramos por decilitro, un sodio normal de 124 miligramos por litro, le hacen una radiografía de cráneo, de toras, donde no encontraron nada patológico, una tomografía del sistema nervioso central y un electrocefalograma que fueron normales. El 28 de agosto, dos días después, los padres deciden en la alta voluntaria porque esa institución no contaba con neurológica. Entonces, al día siguiente, deciden consultar en nuestro hospital, en la consulta de guardia, en el examen físico, lo que destaca es que no tenía ningún signo de foco motor ni meningio, tenía así una hipotonía global, con reflejos o teotendinosos presentes y sin reflejos. Deciden la internación en nuestro hospital para control, estudios y tratamiento, y entonces, yo quería preguntarles, ¿qué estudios le pedirían a ustedes a este paciente? Yo voy a acercarse al doctor Casineri y me iré acercando a la zona reciente en la cena. Un chico que viene con conmoción, ¿qué le pido? No está con una conclusión en el momento. Un poco en realidad lo que ya le habían pedido, pero en un laboratorio para ver principalmente alguna alteración que le pueda generar esas conclusiones como un medio interno. La le llena también en un control. Le ampliaría un laboratorio de los que no siempre con hemogramas, funciones de un adepatograma para ver si hay algo más asociado al cuadro, pero no específicamente por las convulsiones. No, que ya tenía una tomografía hecha del otro hospital, no sé si la contaban como para verla, pero bueno, creo que han vivido en el caso. Sí, después tenía tres antecedentes de traumatismo, así que no sé si de forma urgente, pero sí pensar en la posibilidad de un maltrato, de hacerle radiografías, si sospechamos eso. ¿Alguien más? ¿Que lo vean y aún? Bueno, perfecto. Todo lo que ustedes pensaron, pero también lo que se pensó en la consulta acá, a fines del Ateneo yo lo primero que pongo es la consulta con neurología. Ellos evalúan las imágenes que los padres oportunamente habían traído, que se ven mucho en la otra institución, y se encuentran cambios normales, y la repiten en el electrocefalograma, que también es normal. Les impresiona que es un episodio paroxístico, pero no epiléptico, e indica continuar con la enfermedad antovina como venía desde el caso de la institución. También se le pide en el laboratorio, como bien también lo han pedido ustedes, que lo que se destaca, primero, bueno, es una anemia, que por eso se dedicó el sulfato estaloso, tiene un estado así de base con biologramas normales, hepatograma normal, función renal normal, y lo que se encuentra es una hipocaseña, un calcio total e iólico disminuidos, y un fósforo algo disminuido en cambio para la edad rara. Entonces, más que nada con este valor de calcio total e iónico, ¿a ustedes qué les interesaría del examen físico de este paciente? ¿Ahora para tomar alguna conducta? ¿Tiene 0,76? 0,76 es el calcio iónico, que acá tiene el valor de referencia, y calcio total 6,2. Bueno, perfecto, uno con un paciente con una hipocaseña, lo que tiene que pensar es si esta hipocaseña es sintomática o no, porque eso cambia la conducta de un comentario. Así que, en el examen físico, es de un paciente que tenía, estaba con una enfermedad de cáncer, que ha sido el que la tiene por minuto, con ya un test y trusor negativos, y un electro, también para evaluar si es una hipocaseña asintomática, que era normal. Entonces, como impresión diagnóstica, una hipocaseña severa, pero asintomática. En la internación, decidieron no tomar una conducta activa en el momento, y repiten un laboratorio, el 2 de septiembre, donde vuelven a encontrar el espacio total de iónico disminuidos, 0,75 de iónico, 6 de total, y que no tenía previamente una elevación de la foca casa alcalde. Así que, lo que deciden en la sala, es indicar, como algo que nos puse acá, que también tenía, sin mucho, teritrusos negativos, porque había pasado unos días, y el electro también era normal, se decide, por la hipocaseña severa sintomática, indicar el tratamiento vía oral, con un carbonato de calcio, 40 kilómetros de iónico, y deciden hacer la interconsulta, con el servicio de la biología. Así que, el 3 de septiembre, concurren a nuestro servicio, para hacer la interconsulta, y nosotros lo que dijimos es, lo vamos a ver. Fuimos a ver al paciente, era un paciente que, de datos antonométricos, lo relevante, es que tenía una baja talla, una talla a menos de un 5, de dios escándal, con la edad y sexo, esta vez, que es cárdico, tenía signos de choque, que era ilusión negativa. Al examen físico, además, lo que se encontró, un cráneo Taves, que es el regalancimiento, de los huesos del cráneo, que se evalúa, más que nada, a nivel pariental, y cipital, y cuando uno hace la palpación, se diría como, que se hunden, y vuelven a su lugar, con su cuenta, que estuviese apretado, en el océano del cuerpo. Además, tenía, afectación del esmalse dental, un rosario costal, la imagen es de 2013, así que, tanto que como ver ahí, pero estaba, un vientre prominente, y un ensanchamiento, metafricario, a nivel de campo, ubicateral, que eso sí, acá se puede ver evidente, en las fotografías. Y un genuario guaro, que también, puede verse acá, la imagen. Entonces, con, estos datos de agilatorio, y el examen físico, ¿alguien se le ocurre, algún día, el nuestro presentivo? ¿Pratiquismo? ¿Pratiquismo? Perfecto. Vamos a asumir, el paciente que se nos había presentado, un paciente con nepocalcemia severa, al momento, asintomática, con baja talla, y con deformidades óseas, compatibles con validez. En ese momento, nosotros solicitamos, deformo urgente, porque teníamos laboratorio, en el día previo, calcio, bucoromagncio, y un electrocardiograma, y para estudiar. Ampliar los estudios, volver a hacer, una química, ácido básico y unograma, un metabolismo fofocalcico, anticuerpo para descartarse, enfermedad celíaca, en orina también, calciuria, broninuria, y radiografías. De ese mismo día, se tiene el laboratorio, que tiene un calcio iónico de 0,7, total de 6,3, persistía con la época alceña, y como luego, en el electrocefalograma, tenía un... Cardiograma. Cardiograma, sí, perdón, un intervalo, un QTC, prolongado, de 0,4,6, de 1. Así que ahora, cambia el diagnóstico del paciente, la época seria severa, sintomática, así que lo que se indica, es una corrección, enovenosa, con gluconato de calcio, 10%, 2 mililitros kilos, con un control posterior, de calcemia, total y ópera. Vamos a hablar con todos los laboratorios, nosotros actualmente estamos, en este día, se le indica la corrección, responde el paciente a la corrección, y luego, se aumenta el aporte del carbonato de calcio, que es prioral, con mejoría de la época alceña, pero no una resolución. Y además, se hace el estudio en orina, donde tiene una calciuria cramidinuria de 0,2, que es normal para la edad, y una resolución tubular de fósforo, del 91% de calcio. Entonces, cada vez preguntamos ahora, cuál puede ser la causa, de la hipocalcemia, en la clínica del paciente. ¿Alguien se le ocurre, de qué causa de hipocalcemia? ¿Qué quisieran saber? ¿O cómo enjarar? ¿Cientes familiares, o de algo genético? No, no tenía ninguna de esas reglas, pero sí, dentro del fomento. Claro, gracias. Dar un poco sobre la dieta, porque ya me han dicho, que no había recibido el suplemento, venía de un mal medio social. Sí, actualmente, bueno, lo que tenemos, la historia, la que se guía con el pecho materno, y dieta normal paralela. Y síntomas de mala absorción, también, pensando en otros, no los presentamos. ¿Tenía algún antecedente, de infección recurrente, o alguna variación cardiológica, con alguna imagen, o cada uno de los estudios? No, que es con esto. Entonces, acá lo que les traje, es un algoritmo diagnóstico, como para ayudarnos a pensar, en cuál podría ser la causa, de la hemocalcemia. Y, nuestro paciente, tiene la hemocalcemia, con un fósforo, que estaba un poco bajo, para la edad. Y, el calcio en orina, si bien no era bajo, no estaba alto, entonces, lo encuadramos dentro del calcio bajo, en orina, entonces, según el algoritmo, lo que tenemos que pensar, dependiendo del valor, de paratormona, y, en el dosaje de vitamina D, que es un tipo, 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 que es un tipo de vitamina D, mala absorción, o, el secuestro de calcio, por hueso ambiente. Así que, tuvimos, oportunamente, el resultado, del laboratorio hormonal, que se me había pedido, y lo que podemos ver, tiene una vitamina D, no detectable, directamente, con una paratormona, aumentada, en 182, y beta-clos gas, también aumentados. ¿Ustedes pedirían, otro estudio complementario, además de, de los laboratorios, que ya tenemos? Para, guiarnos un poco, hasta ahora, tenemos un paciente, con una hipocalcemia, con, una deficiencia, de vitamina D, y, un hiperparatiroidismo, en secundario, que, en la clínica, presentaba, algunas deformidades, esqueléticas, compatibles, compatíticas. Algo, algún, otro estudio, que los ayude, a hacer algún diagnóstico, con el mundo visto. Yo escuché. Dijeron radiografías. Dijeron radiografías, excelente, eso fue lo que pedimos. Entonces, acá lo que podemos ver, lo que pedimos, fue radiografías, de muñecas, y rodillas, bilateral, pero yo tenía, solamente, unilateral, les prometo que, la contralateral, era igual. Lo que podemos ver, es, ensanchamiento, de desmetástasis, o desplegamiento, y acá podemos ver lo mismo, y aumento, acá, de la línea, pipisal, en, la clásica, copa de, de champagne. Y tenemos, afectación, tanto de, cúbito radio, femur, y también, y acá, de la línea. Con todo esto, lo que nos planteamos, es un rapidismo, secundario, a déficit de vitamina D, o sea, un rapidismo nutricional, en un paciente, con convulsiones, secundarias, a una época, y se indicó, tratamiento con vitamina D, 5 mil unidades. En la evolución del paciente, el 8 de septiembre, fue que se indicó, la vitamina D, ya estaba aportado, con carbonato de calcio, de 110 miligramos que lo día, y, mejora, la calcemia, y también, empieza a mejorar, la foca tasa de caliente. El 17 de septiembre, con un calcio total de 9,2, o un iónico de 2,17, se le da, el 8 de paciente, y, lamentablemente, este paciente no concurrió, a la seta de seguimiento, así que, no tenemos, como fue la evolución, tanto del laboratorio, como radiográfica, y esperemos que, haya cumplido el tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta, del caso clínico, si no, pasamos al discurso. Este es un paciente, grave, en endocrinología, hay pocas urgencias, por suerte, para nosotros, pero esta es una urgencia, en general, cuando llega la guardia, sobre todo, lo que son, las causas, hipocarsenia, esta es una, de las más frecuentes, con lo cual, esto hay que tenerlo presente, cuando un paciente, llega con cuadros, compatibles, con alguna manifestación, que puede ser, metabólica, y no orgánica, generalmente, se le pone, enseguida, bueno, sin epilepsia, o un traumatismo de cráneo, o lo que sea, entonces, hay que pensar, en las causas metabólicas, que eso es lo que, a veces, se hace retrasar, el diagnóstico, entonces, como enseñanza, primera, después vamos a ver, toda la discusión es, paciente que viene, con un cuadro, neurológico, y que puede tener, un origen metabólico, tratar de hacer, todo el screening, por ahí, ustedes están acá, en el hospital de niños, es fácil, pero si estamos, en la provincia, en la periferia, o en el interior, a veces no tenemos, todos los estudios, necesarios, para hacer en ese momento, entonces, hay que guardar, por ejemplo, sangre pisada, o suelo pisado, para poder hacer, después estudios, que nos puedan ayudar, a resolver el caso, pero esto es la primera, es una causa, una emergencia, para la endocrinología, no me gusta la pediatría, por supuesto, y hay que tener presente, las causas metabólicas, que pueden llegar, a tener algún tipo de comportamiento clínico, que hace sospecha de otra patología, y nunca la pensan, como a modo de anécdota, el doctor César Borgadar, fue muchos años jefe de endocrinología, contaba que una madre, lo fue a ver, porque al chico lo controlaban, por convulsiones, y que no sabían que era, pero le daban medicaciones, anticonvulsivas, y el chico no cesaba, no cesaba, no cesaba, no cesaba con el convulsión, tenía pis obvio, pero como estaba impregnado, estaba tratado, era mucho menos, hasta que la madre, se le ocurre, ya un congreso de neurología, ella, entra, y ve, la banda epilepsia, entonces, ve las causas, y ve que una de las causas, podía ser hipocarsena, entonces fue el hipocarsena, y la pediatra haga estudios, y ahí apareció la hipocarsena, y nunca había sido tratada, nunca había sido diagnosticada, el diagnóstico lo hizo la madre, o sea, es anécdota, uno en cuatro, pero nosotros como pediatras, y más en el hospital de niños, según cual va, sí tenemos que estar, conscientes y pensando de esta patología, que no necesariamente tiene que ser, rapidismo carencial, puede ser otra causa hipocarsena. Bueno, muy bien, para arrancar la discusión, quería presentarles, la importancia de la vitamina D, que tiene un amplio papel en la salud, no solo en el metabolismo óseo, que es lo más recordado, también en el sistema cardiovascular, en el desarrollo neurológico, en la inmunomulación y la reducción del crecimiento celular, de hecho hay más de 900 genes, aproximadamente el 40.10% del genoma, que responden a la vitamina D, la mayoría son estimulados por ella, y otros inmunos. Las distintas formas de la vitamina D, el gomaciliperol, la vitamina D2, el gomaciliperol, la vitamina D3, son vitaminas liposolubles, que son precursoras de su forma activa. La forma en que nosotros obtenemos la vitamina D, es principalmente por la exposición a la luz solar, en un 95%, y secundariamente a través de la dieta, y los suplementos nutricionales. Acá podemos ver el metabolismo de la vitamina D, que se hace su producción a nivel de la piel, por, a través del 7 de hidroxipatilperol, colesterol, perdón, que por acción de los rayos UVB, se transforma en previtamina D3, que por acción de termoregulación, se forma la vitamina D3, o a través de la adquisición en la dieta, tanto D2 como D3, estas tienen un primer paso a través del hígado, donde por acción de la 1,25 hidroxilasa, de la 25 hidroxilasa, perdón, tienen la primera hidroxilación, transformándose en 25 hidroxivitamina D, que es la forma que está más amplia en el plasma. Esta luego, en el riñón, tiene una segunda hidroxilación, por la 1 alfa hidroxilasa, transformándose en 1,25 hidroxivitamina D, que esta es la forma activa, y que, si bien es una vitamina, actúa como una hormona. Y tiene sus acciones principales, el metabolismo óseo, a través de la estimulación de la resorción ósea, y de la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Los factores que modifican la producción cutánea de la vitamina D, son varios. La latitud, hay latitudes en las que los procesos óleos inciden de forma muy oblicua, y entonces, hay poca producción, esto ocurre por encima de los 35, y por debajo de los 35 grados de latitud, donde además en invierno, los rayos UV son muy insuficientes. En la estación del año, acá podemos ver en un estudio, donde acá los triángulos negros son Ushuaia, y los círculos son Buenos Aires, como dos ciudades argentinas, que en los meses de invierno, la producción de vitamina D en la piel, es baja casi niña. También está influenciada por la hora del día, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que generalmente no nos exponemos al sol, es la hora en que hay mayor producción, acá lo podemos ver. Acá también, Ushuaia es, si te permito para abajo, y Buenos Aires es el círculo. La contaminación atmosférica y la nubosidad, también firman la radiación UV, la pigmentación de la piel también influye, las pieles oscuras necesitan 5 a 10 veces más exposición que las claras, para poder sintetizar la misma cantidad de vitamina D3, ya que la mielalina absorbe los rayos de su bebé, y el uso de fotorquitectones también reduce la producción, un índice con factor de protección solar de 8, bloquea las sedes cutáneas, que en un 92,7%, un factor 15, un 99%. Además, como para también complejizar, fuentes dietéticas de vitamina D, acá lo que quería ilustrarles es la cantidad de alimentos que uno debería consumir, como para poder tener una ingesta adecuada de vitamina D, por ejemplo, algo conocido, la leche, un chico debería consumir un litro de leche de la fortificada, de la suplementada, para poder obtener una cantidad acorde de vitamina D para la edad. Otro de los alimentos que más contenido tienen es el salmón, u otros pescados en minoría, más que nada los que tienen hueso, pero todos sabemos que la dieta argentina no es cosa de todos los días, cuando se me pesca dos menos falta. En cuanto al valor normal de vitamina D, ha habido y sigue habiendo muchas controversias, distintas sociedades, tanto de pediatría, de nefrología, de osteología, han planteado sus valores de referencia, nosotros nos cruzamos, corresponden al consenso global de prevención y manejo del vitamina D nutricional, que fue publicado en 2016, que lo que ellos recomiendan para utilizar es el valor de 25 hidroxí total, ya se habla de 2 y de 3 puntas, y clasifica como suficiente, los valores mayores a 20 nanogramos por mililitro, insuficientes entre 12 y 20, y deficientes menor a 12. ¿A quiénes estudian? Esto siempre es difícil, pero en 2011 se publicó una guía de la Sociedad de Endocrinología Europea, que recomienda que no se realice un screening de deficiencia de vitamina D a toda la población, ellos recomiendan que solo se haga en poblaciones en individuos en riesgo, estos son todos los pacientes en riesgo que ellos enumeran, personas con patología ósea, post-hormelasia, post-hormelosis, enfermedades crónicas, renales, hepáticas, enfermedades malasortivos, hiperparatidismo, pacientes que consuman prácticamente medicaciones como anticonvulsivantes, glucocorticoides, los antiretrovirales, algunos antircúrpicos como el que tocó la sol, con la vitamina, en cuanto a población afroamericana hispánica, en un entorno hispánico, a esto se refiere, más que nada está basado en estudios que lo que han estudiado justamente es los niveles de vitamina D en población migrante hacia Estados Unidos, de origen afroamericano e hispánico. Y encontraron en ellos que en la migración en Estados Unidos encuentran de vitamina D. Mujeres embarazadas y lactantes, pacientes adultos que no van a estar con nosotros, niños y chicos obesos, y enfermedades de granulomatosis. Esos son los pacientes que, a los cuales habría que hacer un screening de vitamina D. Bueno, el déficit de vitamina D, ¿qué es lo que provoca? Sin vitamina D, lo que sabemos es que el sol se absorbe entre el 10 y el 15% del calcio de la dieta y alrededor del 60% del fosco. Entonces, la disminución del calcio va a ser censada con el sensor del calcio de las paratormonas, esto va a provocar un aumento de la secreción de las paratormonas y lo que esto va a generar es un aumento de la actividad osteoclástica, disminución de la calciuria y aumento de la secreción. Se va a traducir en una desmineralización ósea que tiene como consecuencia un rapismo. ¿Qué es el rapismo? Es la alteración de la mineralización del artígado de crecimiento en las placas de crecimiento. Se acumula de forma normal la matriz ósea y en forma en las metástasis con una mineralización deficiente de las tráculas óseas. El correlato en los adultos y en el hueso ya formado es la osteomalacia que es la mineralización defectuosa en el hueso. Se clasifica según si son calciopénicos o foscopénicos y si son adquiridos o hereditados. El más frecuente es calciopénico adquirido ya sea por déficit de vitamina D como en nuestro paciente o también y a veces coexisten por dieta pobre calcio. Y dentro de las formas hereditarias se destaca el cuerpo patémico ligado al X. ¿Qué es el raquidismo carecial? Este efecto en la mineralización ósea en el hueso en crecimiento principalmente debido a la deficiencia de vitamina D por producción endógena disminuida que además no es compensada por una adecuada ingesta dietaria o medicamentosa y que además puede estar influido por el consumo de calcio de medición. Se caracteriza por huesos blandos ininformables y con informaciones óseas por hipertrofia del tejido océano. Hay tres pilares en el diagnóstico del gastricismo carencial la presunción diagnóstica por la clínica en el laboratorio y las radiografías que van a hacer la confirmación diagnóstica. Dentro de las manifestaciones clínicas va a haber manifestaciones óseas en lactantes en paliatables como vimos que tenía nuestro paciente puede encontrarse botanilla grande con cierre regresado enganchamiento de muñecas y rodillas deformidades torácicas como rosario costal surco de Harrison que esto es por la para la barilla costal con una mineralización deficiente se la inserción del diafragma genera que haya un surco a nivel de esa inserción el tórax en quilla o pectus carinatum y deformidades de miembros superiores que pueden ser tanto en valo como en valio tiene manifestaciones musculares como hipotonía muscular y ligamentosa que también era presentada en nuestro paciente retraso del desarrollo psicomotor por retraso en el inicio de la marcha que también lo presentaba dentro de las manifestaciones en la identición erupción tardía y alteración del imante del tal que también lo tenía nuestro paciente y manifestaciones propias de hipocalcemia con espasmo carcopedal laringo espasmo tetania clínica y por eso esto es una imagen sacada de la literatura pero acá se puede ver acá se vería el bosario costal el surco de Hanson la deformidad de miembros inferiores y el ensanchamiento metafisario de las muñecas la expresión radiológica del rapidismo que va a ser el diagnóstico irregularidades en las metáfisis que van a ser como rodidas así decir lachadas este es un antes y después del tratamiento del mismo paciente el ensanchamiento metafisario en todas las imágenes aumento del espacio de bilisario que se puede desajar tendría que ser una línea mantelgada y de mineralización en el 2000 Thatcher produjo un esfuerzo radiológico para poder por un lado evaluar la severidad del marxismo y por el otro poder contar con una herramienta para el seguimiento para evaluar la misma tratamiento se evalúa muñecas muñecas y rodillas por separado el puntaje máximo de 10 puntos que vendría ser el más severo 4 por parte de la muñeca porque la muñeca la escala va del 0 al 2 y se evalúa el cúbito del barrio por separado y por la rodilla en la que hay 3 grados y se evalúan tibia y fengu por flora en cuanto al laboratorio lo que vamos a ver son 3 estadios bioquímicos en un inicio va a haber una disminución de la vitamina D que va a generar una disminución de la calcemia y en respuesta a esta disminución del calcio va a haber un aumento de la paratomone que en el segundo estadio va a lograr compensar la calcemia que puede llegar a normalizar mientras que la copatemia continúa bajando y luego en el tercer estadio el aumento de la paratomona no alcanza a compensar y vuelve a caer el calcio plasmático el fosforo continúa bajo y acá podemos verlo entonces en el fase 1 vamos a tener calcio bajo el fosforo puede estar normal o disminuido aumento de la copatasa alcalina de la paratomona disminución de la calciunia disminución de la 25 hidroxivitamina D que es la que nosotros podemos usar acá y si pudiésemos usar 1.25 esta podría estar en un principio normal lo que vamos a encontrar en la fase 2 es la normalización de la calcemia por la paratomona por el resto de los valores iguales y esto deja el cuerpo compensar en la fase 3 y disminuye la alimentación en la fase 2 van a empezar los signos clínicos y radiológicos y se van a acertuar en la fase 3 para hablar un poco del tratamiento primero lo más importante el déficit de vitamina D es la prevención con respecto a esto uno de los medios más adecuados es una adecuada exposición solar nosotros como clientes tenemos una complicación en este sentido ya que los niños entre 3 a 6 meses directamente tienen indicado no recibir radiación UV obviamente que menores más más siempre lo que recomendamos es el uso de protectores solares que como ya vimos disminuyen la producción endógena de vitamina D lo que sería necesario es una exposición de caras y manos durante 30 minutos 3 veces por semana esto sería suficiente para conseguir y mantener adecuados niveles de vitamina D por otra parte la suplementación oral con vitamina D estos datos salen del del consenso de partitismo de 2016 lo que se sugiere es que todos los bebés desde el nacimiento hasta los 12 meses de vida independientemente de cómo se alimenten deben recibir una suplementación con 400 unidades en día de vitamina D y más allá de los 12 meses lo que deberíamos asegurarnos es que mediante la dieta o con suplementación reciban al menos 600 unidades de vida este fue un estudio publicado en 2018 por la Sociedad Argentina de Pediatría donde nombran algunas situaciones especiales en que la suplementación debe estar mayor y pacientes no debemos olvidarnos que deben estar suplementados con vitamina D dentro de lo que ellos incluyen los obesos los pacientes con resistencia a la insulina y diabetes tipo 1 los pacientes con fibrosis quística enfermedad celíaca y enfermedades neurológicas no hay evidencia que avale a salvo que eso es el trato migratorio en cuanto al consumo de calcio en la dieta también para la prevención del rapidismo entre los 0 y 6 meses de edad deberíamos asegurarnos que los bebés reciban los 200 miligramos día de calcio a partir de los 6 hasta los 12 meses 260 y para niños mayores de 12 meses se comprobó que la ingesta menor a 300 miligramos día de calcio en la dieta aumenta el riesgo de fraquitismo y esto es independiente de los niveles séricos de vitamina D del paciente para niños mayores de 12 meses lo que recomienda el proceso de fraquitismo es que el calcio en la dieta para tener un calcio suficiente tiene que estar de 500 miligramos día una ingesta entre 300 y 500 la consideran insuficiente menos de 300 es una ingesta deficiente de calcio el tratamiento esto ya del raquitismo carencial se realiza con vitamina D oral la falta debe mantenerse por al menos 3 meses a ver algunos chicos que van a necesitar un tratamiento mayor lo ideal sería hacerlo diario mientras son las dosis en menores de 3 meses sí o sí debe ser el día y el mínimo son 2.000 unidades para el tratamiento de todos los traumatismos en niños mayores a 3 meses y en los que sospechemos en que no van a adherir al tratamiento con algún tipo de dificultad se podría hacer una dosis única que en el caso de los mayores de un año que serían 150.000 unidades o mayores de 12 que tenían 300.000 pueden dividirse en 3 meses esta misma cantidad en los 50.000 una vez por tres meses o 100.000 una vez por tres meses para el tratamiento diario tanto aquellos compuestos que sean con D2 o D3 son igualmente eficaces en cambio para cuando utilizamos las dosis únicas por una vez por tres meses es preferible utilizar compuestos con vitamina D3 porque parecería que vivieron una vida media más tarde y lo que se recomienda es luego mientras dure lo que el paciente tenga que lo haya llevado a vitamina D es indicarles una dosis de mantenimiento además en el consenso lo que recomienda es asegurar una ingesta de calcio de 500 miligramos día durante el tratamiento de los pacientes ya sea con suplementos o por valerio y en cuanto al seguimiento para monitorizar la respuesta al tratamiento se recomienda a los tres meses de iniciado esto en el caso del practicismo por déficit de vitamina D un laboratorio para evaluar si se normalizó la 25-durex y vitamina D el fósforo el calcio y si comenzó a descender las patas alcalinas y realizar un control radiográfico también a los tres meses de muñeco y rodillas para evaluar también la respuesta todos los miligramos como decía antes una vez finalizado el tratamiento deben quedar con los cips de suplementación bueno abrimos a las preguntas tanto en el chat del Zoom si alguien quiere hacer alguna pregunta por escrito o acá en el auditorio vi a la excesar que una paciente de mentira crónica que había tenido una internación por causa social y habían detectado una deficiencia de la vitamina D y la dosis que le habían dado la vitamina D estaba bien pero se le habían indicado con vitaminas A de C y quería saber con eso si hay algún riesgo en que no tenían de la vitamina A y la vitamina C si hay algún riesgo de suplementar la vitamina D no solo con vitamina D sino también con vitaminas A y C no hay riesgo porque en realidad no tendría que calcular cuánto le está dando de A y de C en eso porque vos lo que estás calculando de A de C era llegar a las dosis recomendables para una cosa es tratamiento y otra cosa es prevención o mantenimiento con las botas sin potencia como dijiste es una hipovitaminosis no vas a dar una dosis alta para tratamiento son totalmente diferentes entonces con eso no te va a dar en general no llega inclusive a cubrir las dosis a veces necesarias con la D C creo que llega a 200 no llega a 400 si mal no recuerdo pero con esa dosis que tiene de A y C no llegas a intoxicar salvo que le quieras la vitamina D a alta dosis para tratamiento y ahí sí que tenga complicación si no lo recomiendan no ustedes usan vitamina D solo el bocalcifero o el bocalcifero de hecho ahora ustedes están acá en el hospital y tienen un paciente que no saben si va a volver que tienen problemas socioeconómicos se tienen que asegurar de que sepa que siente reciba tratamiento con lo cual tienen que darle la medicación que ustedes consigan acá en el hospital ya sea vitamina D2 o vitamina D3 y darle una dosis y usted vaya si vuelve bienvenido bárbaro no como nos pasó a nosotros pero si es un paciente que puede venir al control si darle vitamina D dosis diarias controlarlo de acuerdo a las normativas eso es lo que os recomiendo no usamos ADC a veces no hay entonces se utiliza pero no es lo recomendable bueno una consulta y un comentario esa es otra vez la consulta muchas gracias por la presentación muy clara la primera es tiene que ver con el tratamiento si se puede hacer semanal con 50.000 unidades por 6 semanas que es lo que he leído como alternativa después todo sin mantenimiento ¿qué diferencia ambiente hacerla así y hacerla mensual como la planteábamos decían sobre todo en adolescentes de repente ¿hay alguna cuestión que se preguntan? sí la pregunta la voy ¿y si te puedes asegurar que se adhiera a tomar tantos que se escuchan que te mando de adolescente una por semana 6 semanas y después mantenimiento ¿no se puede hacer? sí perfecto esa era una pregunta y lo otro tenía que además con un comentario digamos ya que estoy en el comité de gestión de derechos que tenía que ver con que este tipo de situaciones que son parecidas como tenemos pacientes que se internan de repente digamos algún tipo de falla en el crecimiento y que después no se termina diagnosticando ese tipo de aporte en general hay otros factores de riesgo asociados que son interesantes para ver hay tantas residencias que ya está bueno decirlos vos comentaste que este paciente tenía 3 TEC comentaste también que no tenía suplementación con vitaminas ADC que es lo que se da como que el control de salud comentaste que tenía una hipotonía y que tenía un retraso madurativo que digamos no habían consultado por eso consultando las convulsiones es decir que una sumatoria de situaciones de riesgo que me parece que es súper importante digamos tener en cuenta a la hora de incluso pensar que probablemente lo que tenía también estaría asociado con todo ese riesgo digamos social y finalmente resultó carencial y un organismo carencial entonces creo que es importante y eso también se asocia con que después no puedan perder al paciente por eso todo esto es muy importante tener en cuenta en la internación para justamente entender socialmente familiarmente lo que está pasando hacer una presentación de repente de protección de derechos porque hay algo agregado alrededor de lo clínico y así no lo puedes perder porque si no llega a venir uno llama al organismo de protección de derechos y ve qué pasa perfecto el comentario porque yo puedo justificar que se cayó tres veces por la debilidad muscular por las deformidades óseas y que se quiso trabar puede ser pero la deficiencia lleva mucho tiempo y eso también es una posible maltrato ¿no? entonces y es un ciclo vicioso o sea no hacía control desde los seis meses no recibió nada y eso le trajo complicaciones clínicas pero tampoco se fueron y no volvieron o sea nunca entendieron la gravedad del problema y esto es importante porque justamente el consenso inicia de que el raquitismo es una enfermedad todavía carencial es la causa más frecuente del raquitismo el raquitismo por deficiencia de vitamina D es la causa más frecuente en todo el mundo del raquitismo incluido en Estados Unidos que han vuelto a ver raquitismo desde el 2005 por el tema de la inmigración por eso lo he tenido en mediciones y hicieron la academia americana de pediatría hizo un aviso a todos los médicos pediatras diciendo que esto empezaba a despavelarse es una enfermedad muy común sigue habiendo casos en todo el mundo obviamente mucho más en nuestras condiciones de su desarrollo por suerte nuestro país tiene los alimentos adicionados con vitamina D que se parra por ejemplo los carcinólicos no lo tienen en general así que en ese sentido tenemos que tener presente que es una enfermedad que sigue siendo frecuente que puede ser muy grave y que se puede llegar a modificar pero que es tratable y prevenible y prevenible con el cuidado periátrico que hacen todos ustedes durante los años de vida o sea la puericultura es fundamental el control periático es fundamental para esto entonces no tendría que haber esto por supuesto y este chico lo pudo contar hay otro que no lo ha contado se muere como mencionamos por infecciones respiratorias a repetición por insuficiencia respiratoria por falta de compranios musculares que le pica de la apariencia costal y uno nunca sabe por qué pero generalmente termina complicándose con infecciones así que pero es de verdad todo lo que voy a decir una pregunta más el control radiográfico ¿cuánto tiempo uno espera para que las placas normalicen y es necesario pedirlo o sea una vez que uno termina el tratamiento ¿hay un tiempo articulado para hacer la placa control para ver que haya normalizado ese hueso o no hay necesidad la placa control para empezar a ver cambios a los tres meses y después a ver como dijo tiempo mínimo de tratamiento tres meses y ahí realizar los controles clínicos bioquímicos y radiológicos uno antes hacíamos como decíamos acá la tercera la quinta diapositiva para entonces le hacíamos a los 15 días o los 20 días empieza a ver la línea porque ustedes bueno ustedes vieron que como mencionó Coti es un aumento del espacio intercondibio o de epifisario de la metáfisis y las epifisis y no es que empieza a clasificarse de abajo para arriba empieza a clasificarse el tratamiento de la metáfisis que no se ve pero empieza y va para abajo entonces si uno hace los 15 o 20 días va a ver una línea que empieza a osificarse pero no se hace eso es para uno quiere ver cómo viene la evolución pero a los 3 meses y sabemos que algunos chicos pueden necesitar o requerir más tiempo de tratamiento ¿qué pasa si a los 3 meses no está curado radiológicamente 3 meses más de tratamiento que hay nueva radiografía si está todo bien nunca más se repite bueno venía el año bien o no se hace control clínico pero eso supone que se cumple todas las indicaciones a los 3 meses están curados y no se hace más radiología ¿en los pacientes con tratamiento con corticoes también se tiene que suplementar y desde qué momento los empieza a recibir los pacientes con corticoetería pero prolongada sí tienen que suplementarse medicación crónica estamos hablando más de 10 miligramos por día durante más de 3 meses 3 o más meses ahí ya saben hepatopatías enfermedades inflamatorias etcétera etcétera si de entrada se mide vitamina D y se suplementa por más que la tenga normal 10 miligramos de corte acá me dicen qué cortico es 10 miligramos por lo menos de hexametasona en el tipo de insolvón ¿no? en realidad están las nuevas guías que salieron no sé si las leyeron en los archivos argentinos de pediatría de para lo que sería la osteoporosis secundaria hasta el uso crónico de glucocortico en realidad tiene que ser 7,5 miligramos ya con eso también y más de 15 días ya también empieza pero si vos le vas a dar un mes dos meses no puedes evitar pero ya sabes que es más hipólogos no hay estudios bien diseñados clínicos que digan cuál es la dosis cuál es el tratamiento mejor etcétera no pero nosotros empezamos más o menos mínimo 1500 o 2000 unidades y eso es porque los picoides disminuyen la absorción intestinal entonces hay que suplementar para tener una mejor y aporte de calcio también yo quería resaltar con respecto a la primera el primer comentario es que tenemos una ventana además los bebés menores de 6 meses que no se exponen además no pueden utilizar el protector solar así que están guardados en casa solo se alimentan en el mejor en los casos se alimentan con pecho materno así que tampoco reciben en fórmula que quede suplementada con vitamina D la importancia de indicar a todos los bebés desde que nacen el suplemento con vitamina D que aún hoy encontramos chicos que llegan a los controles pediátricos y todavía no lo están recibiendo yo quería agradecer que los hayan invitado a presentar este atendido ustedes saben que el año pasado les voy a hacer la verdad que el teto de la división de la energía se juntó y que se me ha empezado en el terminato a la vez que la jefa de la misión quiero agradecer especialmente al director Panto Casimini porque si bien no está recientemente con novia que ya lo llevamos en el punto y va a continuar con nosotros con el consejo de mérito y muchas gracias por seguir con el día cuando estamos con novia con novia y otra cosa que me quería decir es que aprovechar las oportunidades de la misión en lugar de tratar de expedir el que está en el camino y sabemos que tenemos un paciente que está con el virus con anticonvulsiva cualquier de las condiciones que lo molestia y vemos super lento no queremos llegar a estar contando aunque a veces lo que vemos es que hay mucho periodo de vitaminares que el chico quizá no lo requiere es una salud importante que tenemos que hacer es súper importante recordar toda la vista que se hace en la presentación para los espacios necesarios suplementar no estar dependiente de valores se va a suplementar con suplemento de tratamiento de todo así bueno eso lo que viene en sí y gracias por la invitación que te va a presentar esta pregunta y gracias Jodi feliz el día del segundo el día muchas gracias a todos por venir la verdad que cumplieron fue súper pediátrico muy útil a todos nos pasa por delante los niños si les tenemos que dar lo que necesitan en este caso es algo tan sencillo como un suplemento y es de todos los días para tanto para los padres internados graves temporales en la sala como para los niños que todos los días conforman a los consultores así que muchas gracias gracias como siempre excelente el atendido de la tecnología y los esperamos la semana que viene muchas gracias les puedo sacar una foto les puedo sacar una foto y muchas gracias muchas gracias Gracias.